Sí, nosotros, para hacer un breve reconto y comentarle a la gente que ha apoyado esta iniciativa ya hace algunos años atrás, a través de algunas gestiones que fuimos haciendo a nivel de redes sociales, la ley provincial se sancionó en el año 2016, por abril del 2016, y lo importante, más allá del contenido que es amplio, que se trabajó durante bastante tiempo, es que en el artículo 15 de la ley establecía la obligatoriedad de reglamentación en un plazo de 60 días y estipulaba al Ministerio de Salud como el organismo que tenía que iniciar la reglamentación. Nosotros como grupo insistimos varias veces en pedidos hacia el Gobernador en relación a la posibilidad y a la activación de esa reglamentación que, en definitiva, dos años después, estamos ya cerrando el 2018, no se llevó adelante. Con lo cual, lo que estamos generando en los próximos días es un recurso de amparo que lo planteamos nosotros como grupo con la adhesión no solamente del resto de las instituciones a nivel provincial que se van a sumar en una figura que es una figura legal dentro del recurso de amparo, sino que volvemos a las instancias en el pedido de apoyo popular a través de notas que van firmadas por la ciudadanía, que es la misma que nos apoyó cuando se sancionó. Y esas notas, bueno, van a estar circulando en la calle, las van a encontrar. Sí, en este caso ya están esas notas. ¿Dónde la pueden encontrar también? Porque la gente se adhiera a través de una firma. Alejandro, ¿ya en San Antonio se encuentran las rutas también? Mirá, en San Antonio yo no sé muy bien, hay algunos lugares que se empezó a distribuir porque la nota la imprimimos anoche, recién, pero básicamente, y ahora que vamos a comentar el tema del evento que se va a hacer el fin de semana, vamos a tener ahí un stand, un gazebo donde la gente puede arrimarse a compartir con nosotros esa misma inquietud y firmarnos la nota de adhesión. Bueno, la ley fue creada en 2016, estamos en 2018, no se ha aplicado o reglamentado. ¿Usted dará un recurso de amparo como padres y adherentes que suman también, Alejandro? Exactamente, exactamente. La nota básica del recurso de amparo está firmada por familiares porque conlleva, digamos, una serie de papeles que tienen que ver con diagnósticos y otras cuestiones que van adheridas a ese mismo reclamo judicial. Y aparte van a ir sumadas las adhesiones estas en firma, sí, es así. ¿Y en este caso, que los patrocina a ustedes también, es una persona allegada a este grupo o salieron a contratar también a un abogado? No, es el mismo abogado que es Rochas, Nicolás Rochas, que es de Viedma, es legislador también, y es el que ha llevado adelante otros amparos a nivel provincial, como en el caso de lo del cannabis y otra serie de recursos que han resultado favorables. Y como está en la temática y tiene el ejercicio de la presentación, bueno, nos hemos inclinado por llevarlo adelante a través de él. ¿Cómo vienen trabajando este grupo también aquí en San Antonio? Sé que tuvieron una reunión hace un mes atrás, creando conciencia como siempre, capacitándose. ¿Cómo están? No, estamos sólidos, sólidos, trabajando sin prisa y sin pausa. Desde hace un tiempo, después que fuimos mermando el tema de las capacitaciones y las jornadas que armamos en las grutas, nosotros seguimos adelante con el tema de talleres y de charlas relacionadas a la temática. No solamente en la localidad, la semana pasada estuvimos en Conesa dando una charla a través de un pedido que nos hizo nivel medio. Entonces, abrimos un poco el espectro y tratamos de, no solamente de dar charlas inclusivas a los chicos, sino también hacia los docentes que nos reclaman el pedido para poder juntarnos y ver este tema. Y después seguimos trabajando en otros aspectos, como por ejemplo esto que está ahora pronto, que es lo del evento de la barrileteada. Contame un poquito, ¿cómo va a ser esto de la barrileteada? Que también tengo entendido que es a nivel nacional esto, ¿no? Claro, sí, es un evento que se hace a nivel nacional. Esta barrileteada tiene por objetivo, nosotros también nos toca de cerca, el reclamo por la reglamentación de la ley nacional, que es contemporánea a la misma ley que tenemos en la provincial. Y bueno, no solamente es la finalidad de generar conciencia y poner el tema en el tapete habitualmente, sino es hacer el pedido para que la gente tome también conciencia de la importancia de la reglamentación. Bien. A propósito, se viene una barrileteada, creando conciencia, se viene también. Esto va a ser el día domingo, ¿dónde va a ser esta barrileteada? Espero que el tiempo los acompañe también, ¿no? Porque mirando los pronósticos meten miedo ahí. Sí, estamos siguiendo el pronóstico, confiamos en que el domingo, por lo menos lo que va diciendo hasta ahora, sobre la tarde va a estar bueno el clima, no va a haber lluvia, así que por supuesto que esperamos a todos. La barrileteada se hace en la altura del casino, donde está la parte de atrás del casino, a la altura de las letras corpóreas. Ahí nos vamos a estar encontrando a las 3 de la tarde del domingo, a todos los que quieran concurrir, nos va a venir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!